En este humilde homenaje a las mujeres trabajadoras, en este caso quisimos homenajear a las mujeres originarias y a las mujeres inmigrantes. Por eso decidimos colocar dos placas, una en cada busto, y nos van a honrar con las palabras Aurora y Estela Maris. También agradecer al área de género que se ocupó de todos y cada uno de los detalles. Les agradecemos la presencia, la verdad que estamos contentos que haya sido un número bastante significativo de asistentes. Nosotros somos el área de género e igualdad de la localidad. Es un área que se formó aproximadamente dos años y medio, a partir de una convocatoria desde la provincia, desde el Ministerio de Género e Igualdad, a presentar un proyecto y a la creación de esta área. Presentamos proyectos, nos aprobaron, en sí, todos los años hacemos eso, presentamos un proyecto de distintas cuestiones que queremos trabajar en la comunidad, respecto a las temáticas de género e igualdad, y generar por ahí más trabajo en conjunto con las mujeres y la comunidad. En sí, como decimos, en un área muy joven, arrancamos en pandemia, así que bueno, nos estamos haciendo dar a conocer, con pequeños actos que vamos haciendo de a poco y vamos trabajando con la comunidad. Así que bueno, este año decidimos hacer este homenaje a las mujeres trabajadoras, originarias e inmigrantes, teniendo en cuenta lo que han significado para nuestra historia y para nuestra comunidad. La verdad que es una enorme alegría para nosotros este acto de reconocimiento y homenaje a todas las mujeres. Sabemos que este día no se desfelicita, sino que se conmemora, se reflexiona y se honra la memoria de todas las mujeres que habitaron San Agustín. Y bueno, históricamente no me voy a poner a hablar de la historia del 8AM, que es muy rica, pero sí, digamos, hablar de algunos hechos importantes que tuvo la historia del movimiento feminista y que tiene que ver, ¿no?, con eso lo que pasó en Estados Unidos, el incendio de la fábrica, con aquellas mujeres trabajadoras que se dedicaban a la producción de camisas, que tiene que ver con hechos que tuvo lugar en Alemania, principalmente como referente a Klara Setkin, que tiene que ver con la lucha de las mujeres también obreras de Rusia. Pero bueno, el hecho aquí es que, bueno, estamos honrando en este pequeño y humilde acto a todas las mujeres que habitaron este pueblo que es San Agustín.